Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Eduardo y vengo del club Intertel Rivers, México. Vengo un Tour 3, modificado, y quiero lo entera por esta gente que le toma fotos a mi auto. Mi nombre es Fernando, que es la máxima velocidad, nos acompaña. Mi nombre es Fernando, que es la máxima velocidad, nos acompaña.